El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia matutina que respetará los fallos de los jueces y magistrados sobre los amparos que han promovido funcionarios públicos e integrantes del Poder Judicial Federal para evitar la reducción de los salarios. Nosotros decidimos, de conformidad con la ley, promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios públicos, porque son salarios exagerados, son ofensivos los salarios de los altos funcionarios públicos en el país y de manera particular en el Poder Judicial. Llegan a reunir hasta 600 mil pesos mensuales, eso es ofensivo, eso no tiene que ver ni con el cambio que se necesita y que está demandando la gente, ni con la justicia, al contrario, es una arbitrariedad y no sucede esto en otros países, son los funcionarios públicos mejor pagados en el mundo. Planteamos que tenía que cumplirse la Constitución, el artículo 127, esto fue aprobado también por el Poder Legislativo. Entonces, el Poder Judicial se inconforma o integrantes del Poder Judicial, para no generalizar, y acuden a recursos legales, amparos. Están en su derecho y nosotros vamos a respetar la decisiones que tomen jueces, magistrados, ministros, porque queremos que haya un Estado de derecho. El primer mandatario habló de la importancia de producir los combustibles que se utilicen de manera interna con la reactivación de las seis refinerías. Ayer dimos a conocer el plan de rehabilitación de las seis refinerías y de la construcción de una nueva refinería en China, en Estados Unidos, en Colombia producen los combustibles, combustibles que consumen casi el 100 por ciento, de España y de Japón, que no tienen petróleo y producen los combustibles que consumen. En nuestro país, por el mal gobierno, por el fracaso de la llamada política energética, tenemos petróleo y estamos comprando el 75 por ciento de las gasolinas que consumimos. Entonces, ¿cuál es el plan del nuevo gobierno? Buscar más producción petrolera, refinar y producir los combustibles que consumimos. En el caso de la industria eléctrica lo mismo, éramos autosuficientes antes del periodo neoliberal y ahora estamos comprando la mitad de la energía eléctrica que consumimos a precios elevadísimos. ¿Cuál es el plan? Es producir energía eléctrica, sobre todo limpia, por eso la rehabilitación de las hidroeléctricas. Asimismo, detalló que el gobierno federal alista un programa de protección para los paisanos que regresan a México en esta temporada navideña, en el que participan diversas autoridades. El programa de protección, de apoyo, de buen trato, de evitar extorsiones mordidas a nuestros paisanos, que en este mes empiezan a llegar a los pueblos procedentes de Estados Unidos y que deben de ser respetados, deben de tener protección, apoyo. Va a participar la Secretaría de Gobernación a través de migración y aduanas, porque tenemos que evitar la extorsión en las aduanas a nuestros paisanos. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.